Y el tercer anuncio tiene que ver con las ciudades protegidas. Repito, la definición de ciudades protegidas son aquellas donde hemos vacunado al 95% de los inscriptos, son ciudades de pequeña magnitud en términos de población, pero hemos vacunado al 95% de los inscriptos y al 90% de toda la población mayor de 18 años. Estas son las ciudades protegidas. Esto lo anunciamos la semana pasada, 31 localidades a las que llamamos genéricamente ciudades protegidas, son municipios en realidad, con todas las ciudades que los componen. Anunciamos 31 municipios donde teníamos ciudades protegidas y hoy hemos alcanzado 38 distritos más. Quiere decir que ya 69, 69 de los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires, con todas las ciudades que los componen, ya completaron la vacunación con una dosis según esta definición. 69 de los 135 municipios. Básicamente, más de la mitad de los municipios de la Provincia de Buenos Aires han completado la vacunación con la primera dosis. Recordemos que la Provincia de Buenos Aires no tiene una sola ciudad para vacunar, sino que localidades de ciudades de más de 10.000 habitantes son arriba de 200 y localidades, lo que se entiende por localidades, 2.000, más de 2.000. Así que nuestra campaña de vacunación, la verdad que tiene una dimensión y un alcance incomparable en todo el país. Es difícil comparar a la provincia con ninguna otra localidad, menos con una que es una sola ciudad. Pero hoy, más de la mitad de los municipios de la Provincia de Buenos Aires, obviamente los pequeños principalmente, se encuentran ya completando la vacunación de mayores 18. En esos municipios que ya son 69, hay vacuna libre para todas las edades, para todos los grupos. No solo para mayores de 35, obviamente trabajadores de la educación y la salud, de la seguridad, trabajadores también... Ah, educación, salud y seguridad, con enfermedad, personas gestantes, mayores de 35 en toda la provincia, pero en estos municipios, todos los grupos etarios, toda la población mayor de 18. Ya en 69 municipios de la Provincia de Buenos Aires. Voy a mencionar a los 38 distritos que ya han completado también la vacunación con primera dosis, son Adolfo Alsina, Adolfo González Chávez, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Varadero, Bransen, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, Dolores, General Belgrano, General Villegas, Junín, Las Flores, Leandro Alem, Lobería, Luján, Magdalena, Maipú, Marchiquita, Marcos Paz, Monte, Navarro, Necochea, 9 de Julio, Olavarría, Pehuajó, Puan, Rivadavia, Rojas, Saladillo, Salto, Giles, Areco y Torquist. Son los nuevos 38 distritos que han alcanzado la cobertura superior al 95% de los inscriptos, 90% de la población total estimada, mayor de 18 años, y por lo tanto hoy cualquier mayor de 18 años concurre con documento a los vacunatorios habilitados y puede ser vacunado con la sola presentación bajo la modalidad vacuna libre. Vacuna libre para todos en 69 distritos. Por supuesto que es más complejo.